Este es Giovannotti 1, es un vehículo solar que ha sido diseñado por el ingeniero eléctrico Giovanni Mendoza, el cual ha sido la sensación en los últimos días en el país. Este proyecto único e innovador en la ciudad de Cúcuta nace en medio de la pandemia del COVID-19, transformando la tecnología de la ciudad con nuevas formas de movilidad, con el objetivo de reducir las emisiones y acabar con la dependencia de los recursos no renovables. No, esto nace como algo que quiere cambiar el planeta, nace como algo que debemos todos comprometernos con el medio ambiente. De ahí surgió esa idea, yo dije, yo tengo que empezar a contribuir con el planeta. Y dije, ¿qué debo hacer? Conocedor de sistemas de generación fotovoltaica, dije, no, pues voy a implementar esto en un vehículo que se mueva solo por el sol. El sol sale todos los días, la energía cada vez va a ser más costosa, la gasolina se va a agotar porque es un recurso no renovable. Para materializar y hacer realidad la vida útil del único vehículo solar en Cúcuta, el ingeniero Mendoza se tomó su tiempo para plasmar a Giovannotti 1. Bueno, este carro empezó aproximadamente hace un año cuando empezó el tema del confinamiento obligatorio, la cuarentena. Estando yo en mi casa me nació esta idea creativa y dije, bueno, vamos a empezar. Bueno, yo llevo aproximadamente con este carro un año, pero me demoré fabricándolo aproximadamente tres meses. ¿Por qué tres meses? Porque yo trabajo todos los días, de lunes a viernes en una empresa y solamente me quedaba para trabajar sábados y domingos y algunos lunes festivos. Entonces me demoré tres meses construyéndolo, empecé desde cero, construí el chasis, construí todo el tema eléctrico y adicionalmente puede irse el montaje del carro y como ustedes lo pueden ver y lo van a ver ahorita, funciona. Admiración causa este vehículo en las calles de la ciudad, impulsando a su dueño a seguir soñando y transformando sus ideas, haciendo la realidad. Joanny Mendoza incentiva a las nuevas generaciones a seguir soñando y generando conciencia social. Al cuidado del medio ambiente, Michelle Almeida, TV Cúcuta. No hay que dejar de soñar. Cuando se sueñan grandes se pueden construir grandes cosas. Yo les digo a las personas, a los estudiantes, sigamos implementando, sigamos innovando, sigamos creyendo en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Cosas como esas tan sencillas se podrán masificar, podrán ayudar a que realmente este planeta cambie. Cosas como esas tan sencillas, sigamos creyendo en las calles de la ciudad, sigamos creyendo en las calles de la ciudad, sigamos creyendo en las calles de la ciudad.